Hablemos ahora del mal de las picadas, hablemos del mal de la utilización incorrecta, si se quiere, de los vehículos. Choques y picadas, ¿dónde? En dos lugares de la República Argentina. Nabelia. Sí, tenemos que hablar justamente de estas imágenes que traen distintos hechos que terminaron ocurriendo. Esto es, picadas que terminaron siendo registradas por las cámaras de seguridad. Estas cámaras que finalmente son las que terminaron llevando adelante no solamente la filmación, sino que en muchas oportunidades, David, también terminan siendo difundidas justamente por las mismas personas que las presencian. Estamos hablando de la provincia de Mendoza, en donde finalmente quedaron registradas distintas imágenes de picadas ilegales. Entonces, la famosa camioneta Casa Fantasma es la que impactó contra un muro de contención y provocó graves heridas a las personas que estaban en el interior de este vehículo. Terminó cruzándose, terminó cruzándose de carril, impactó contra una muralla. La persona que estaba en el interior, si bien tiene heridas de consideración y está internado en terapia intensiva, pero continúa estable desde el momento del accidente. Es una Ford F100, color blanca, que se preparaba para correr una picada contra un Falcon, que no pudo largar por un desperfecto mecánico. Sin embargo, el conductor de esta camioneta siguió acelerando hasta que intentó frenar. Finalmente, perdió la estabilidad, cruzó de carril y terminó impactando contra un muro de contención. También fanáticos fierreros dicen que son las mismas personas que llevaban adelante, no solamente presenciando estas picadas ilegales, sino también luego subiendo estas imágenes, que son las que no llegan hasta nosotros y también, obviamente, a la justicia, para que pueda investigar qué es lo que ocurrió. Ahí se observa directamente en las imágenes, fíjate que... La velocidad que lleva. Sí, impresionante. Aparte, pero esta tensión da la sensación que, en realidad, el asfalto se encuentra mojado.